Las redes sociales tienen una importancia tan grande que hemos visto ya internacionalmente cómo han cambiado gobiernos. Por ejemplo, vemos en El Salvador como un Nayib Bukele, que es el actual presidente de El Salvador, gana y rompe un bipartidismo de más de 20 años, pero eso fue fruto a que capitalizó también las redes sociales. Entonces, yo quiero hacerte la siguiente pregunta, que la tengo aquí hasta concatenada. Si fueran hoy las elecciones presidenciales, según las redes sociales, aquí en el país, ¿para ti cuál fuera el ganador? Bueno, a mi entender, bueno, yo sigo un poco de lejos el asunto político aquí en República Dominicana. Primero porque lamentablemente no voto, no tengo derecho al voto, como soy extranjero. Pero yo miro mucho los diferentes canales a nivel de YouTube, a nivel de las redes sociales, etc. Y me enfoco mucho en mirar lo que son los comentarios. Los comentarios hablan mucho por sí mismos. Cuando vemos, por ejemplo, algunas publicaciones en cuanto a la parte política, a la parte de la campaña que está en camino y de las elecciones del 2020, podemos notar, y no soy el único en verlo, que la dirección es hacia un cambio fuerte, que no es el gobierno actual, sino que es dirigido hacia, por ejemplo, como candidato como Ramfis Domínguez Trujillo. Ramfis Domínguez Trujillo. Tenemos también el señor Abinader, que también tiene una cantidad de comentarios importantes, pero el que destaca realmente es el candidato Ramfis Domínguez Trujillo. O sea, sin duda, sin duda, lo vemos en toda parte. O sea, hay un trabajo en cuanto al equipo y en cuanto a la reacción de la gente en las redes, que es muy importante. Entonces, se puede decir, con la pregunta que te hice, entonces, si hicieran una elección en base a las redes sociales, Ramfis ganaría una presidencia. Ganado por ahora. Hasta el momento, por lo visto, ganado. Según tu punto de vista de un experto. Hoy no es solo mi punto de vista. O sea, uno tiene que enfocarse en mirar, en hacer una pequeña evaluación, y uno se da cuenta. O sea, yo no es que lo estoy inventando. Es real. O sea, los números, los comentarios, los comentarios son fundamentales. Sí. Los comentarios dicen mucho. Son parte de la reacción. Y no es que son gente que están puestas. Sí, ahí tú ves a una cantidad de personas diversificadas de todas partes, que menciona siempre a Ramfis 2020. O sea, eso, y es realmente que entendemos que, o yo puedo entender, de mi punto de vista, que es el que trae el cambio, es Ramfis. No, y también, con eso que tú dices, yo me he dado cuenta de algo, que una de las redes sociales más difíciles de comentar es YouTube, porque no todo el mundo tiene un usuario de YouTube. La gente prácticamente entra a buscar música, tiene poco interés en lo político, pero yo veo que cuando suben algo relacionado con Ramfis, es de los que más tiene reproducciones. Si no el que más tiene reproducciones, es de los que más tiene. Porque yo veo un ejemplo que las reproducciones, entonces, van a proporción con los comentarios y van a proporción con los likes. Sí, es cierto. Yo he visto algunas publicaciones de Ramfis que tienen hasta 500 comentarios. Sí, 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 en cuanto a publicación en general, no solo en YouTube, el que tiene un reach, vamos a decir, una interacción, la más grande, obviamente el candidato de Ramfis. A nivel de los candidatos de Ramfis. A nivel de los candidatos. Sí, sí, seguro. ¿Y en Facebook, cómo tú lo notas? De igual forma. Yo estuve viendo las diferentes redes. Vuelve, lo repito, lo miro de lejos, pero uno se da siempre una idea y siempre tiene la curiosidad de saber más o menos dónde va. En cuanto a todos estos candidatos que están presentes en las redes y presentes en el ámbito digital, definitivamente, vuelve, lo repito, pero se destaca en comparación a los otros. Gracias.